Ya todo listo, esperando solamente la partida, revisando un poco el auto, pero todo listo. ¿Qué tal Kurt? ¿Están todos listos ya para la carrera? Sí, Kike, gracias. Acá estamos ya listos para la segunda fecha. Está linda la ruta, así que a disfrutar. Como te dije la vez pasada, esto sigue creciendo, fuimos siete de la primera, ahora ocho. Más diversión, el gringo Cerlequi ya quiere llorar ya de no estar acá. Pero nada, así que a salir a vacilarnos, la ruta está súper, súper bonita. Cuida bien ahora los de ruta, no se va a ver. Tenemos una de abajo en mi asiento, una de copiloto, otra en la maletera, así que esta vez ya no pasa nada. Bueno, suerte Kurt. Gracias Kike. Bueno, en la primera fecha rompimos una llanta, tuvimos un problema, quedamos cuartos. Pero estamos haciendo buenos tiempos, así que ahora hay que empujar un poquito más y ponerlos nerviosos pues ahí a los señores. Buscando ganar como siempre, pero antes de todo salía a divertirse un poquito. Esta ruta está espectacular, es la mejor para los joiners, todo trabadita y yo creo que es la que más linda se corre acá en Limba. Ahí la primera fecha nos fue un poquito mal, y a esta fecha pretendo salir más rápido y hacerlo lo mejor que pueda. Y ahí hemos preparado mejor la hoja, o sea que salimos con todo esta vez. Lo veo que está totalmente nuevo, con los pichores nuevos, no te reconocí cuando pasea. Sí, de todas maneras gracias. Bueno, ahora estamos radicando en Limba y podemos gestionar el apoyo. Y queremos agradecer a Eni que nos está apoyando total, a Gold Gym, al distrito de Acarí que nos están apoyando en todo. Hoy sí, nos hemos tomado el tiempo de poder analizar el carro ayer, terminamos temprano la preparación. Así que estamos tranquilos, hemos hecho los cambios que teníamos que hacer y ahora queremos correr tranquilos. No, si se quiebra y se quiebra. El que se queda en caldo es el estrellado, el estrellado está ajustado. Parece que se ha corrido, lo que pasa es que como esta es una calle adaptada, todo el sistema parece que se ha bajado un poquito. Pero ha bajado medio centímetro y por eso es que está así todo un ángulo extraño y ahí está quedando el conejo. No me voy a quedar sin dirección. No, no puedo, pero no es. No, estamos viendo un temita en la dirección, está haciendo un conejito ahí. ¿Ahorita? Estamos en Cañete, pero ya tampoco estamos en la granja, ¿no? ¿Y te acabas de dar cuenta de ese problema? Ahora que hemos bajado el carro. Todo lo demás está perfecto. El auto está muy bien, si no fastidia, hoy día es este triunfo canal. Hoy día es el día entonces, ¿le ganas a Chatín también? No, no, vamos a ver, vamos a ver. Chatín acá anda bastante bien. No, tienes que ver a Mario nomás. Tenemos que ir a pelar a la carrera de Mario, sí. ¿Cómo estás? ¿Con micrófono? Sí. ¿Preparado para una segunda victoria ahora? Esperemos que así sea. La verdad esta vez creo que las cosas van a estar un poco más difíciles de lo que son normalmente. Hemos decidido guardarla en la caja Racing para el Nacional. No tanto como guardarla, sino hacer algunas modificaciones, algunas mejoras para llegar en óptimas condiciones al Nacional, que es lo que realmente nos interesa este año. Así que hemos regresado a la caja estándar, que es buena igual, pero tiene la primera un poquito más larga. Estas son zonas muy trabadas. Por ahí nos puede jugar en contra. Sumándole que es la casa de Luchito y que el terreno lo conoce bastante bien. Tiene un buen récord acá de cinco victorias consecutivas y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. A mí me parece que tiene unos problemas en la dirección, Luchito. Ese tiene que cambiar de mecánico. No, mentira, un saludo para todo su equipo. Pero así, entonces hay que pasarse ruda. Algo le pasa siempre, ¿no? Y prueba, prueba, prueba. Lo que pasa es que yo le digo, si no entrenaras y se te presionan los problemas acá, ya, pues, por tarado, entrena. Pero encima yo sé que va a probar que entrena, que hace sus pruebas y los problemas le salen para mala suerte. Acá, entrando acá. Yo creo que son los muñecos también, ¿eh? Son los muñecos cuando prende el carro y ya en el día de la carrera empieza a sentir que... Aparte los nervios, en verdad es que sientes que le suena todo, que la dirección, que las llantas, lo miras, lo revisas. Está relajado, hoy día me gana, hoy día me gana. Con Peter González Orbegoso, después volviste a la ACP después de muchos años y te fue bien, ¿no? Sí, tuvimos una buena carrera en el Rally de Asia. Nos fuimos al podio, probamos la camioneta que era el objetivo principal y ya le hemos podido hacer algunos ajustes. ¿El auto es nuevo también para ti? Sí, es una Toyota Hilux, la nueva Hilux. Es una camioneta 2.8 litros, turbodiesel, con motor original, un empuje de la patada, una buena corona. Muy torquera y estamos básicamente ajustando la suspensión porque toda la mecánica es original Toyota. Nico, cuéntame, ¿cómo vienes preparándote para esta carrera después de tu participación en la primera, no? Así es, bien, bien. Bueno, la camioneta bastante bien. Encontrándole ese detalle todavía de calentamiento, que no sabemos qué cosa es. Lamentablemente no llegó el rayador a tiempo, llegó antes de ayer y era muy tarde para poder colocar, adaptarlo y hacer algo que de repente no nos funcione. Así que ahora vamos con lo que tenemos, si calienta vamos a levantar un poquito la pata y hacer la misma estrategia de las pasadas. Hemos puesto amortiguores nuevos atrás, ya los otros ya tenían bastante tiempo de recorrido, así que decidimos ir con toda la suspensión nueva atrás para no regalar nada. Y ahora, bueno, una buena hoja de ruta y a pisar y a darle con todo. Una carrera que te... correr tranquilo, pistas angostas, o sea, ahí te correr con cerebro, porque si no te vas para el costado, te vas para el río, para la sequía. Hemos hecho una mejora hacia la camioneta, va a estar un poco más ágil, lo que nos va a permitir a lo mejor ganar unos cuantos segundos por kilómetro, o un segundo espero, que sería bastante. Y nada, vamos a ver cómo nos va hoy día. Renzo, ¿qué tal? ¿Has cambiado de copiloto? Había un compromiso con Fernando Vítor, con quien habíamos corrido las últimas medias juntos en el año 99. Entonces, ahora él va a botar el óxido, yo voy a botar el hígado con él, y vamos a ir afinando las cosas para caminos. Vamos a ponerle a la computadora también, una Haltec, después de esta carrera la camioneta para, o sea, para en taller para la parte de la Haltec. ¿Y estás con Nueva Yanda, con Pirelli ahora? Bueno, sí, felizmente Pirelli nos ha apoyado, tengo que agradecer a la gente de Gepsa. Pirelli nos ha traído también una logística importante, con compresor, grupo electrónico, tú sabes que esto es un deporte que hay que sumar esfuerzos. Es muy difícil que uno solo pueda, sobre todo cuando uno comienza o recomienza, poder tener la logística que el nivel requiere, ¿no? Si no hay el apoyo de auspiciadores, de marcas, es muy complicado y la verdad que gracias por la pregunta porque me permite agradecerle a Pirelli por este esfuerzo, ¿no? ¿En vez de tu vida, Joya? ¿Tu vida, Joya, fue? No, 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 no tanto así, ya lo quieren retirar, pero no. ¿Esta es la primera de tu vida en un rally, una carrera de rally? Sí, de hecho sí, o sea, sí, sí, he probado, pero oficialmente corriendo, sí, de hecho es la primera vez que esto hemos hecho hoja con Nikon muy bien. Creo que el primer especial es para nosotros el que más nos acomoda, es bastante abierto, así que vamos a poder estar bastante de lado. Y de ahí, nada, cuidar, ¿no? Cuidar el carro y llegar. Yo tranquilo nomás porque estoy advertido que se la tengo que entregar para lavarla nomás para el primero de mayo. Luis Muñoz, ¿cómo estás? La primera carrera, ¿qué pasó con el auto? Uy, se escucha que lo dejé el carro en un taller y la rata le hiciera un añico al sistema eléctrico. Uy, se escucha que cuando quisimos partir, normal andar el carro y luego un corte de circuito, pero ya solucionamos el problema, paisa. El ganador de la general de la primera fecha, pero ahora se pone un poco complicada, llega a Chatín, no solo llega a Chatín, está en una categoría que es bien potente el auto, el super turismo, aparte el rally pasa por la puerta de su casa. Sí, 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 se pone complicada esta segunda fecha, como tú bien lo dices, Belit viene ya con un motor de 2.400 cc más grande, tiene computadora, tiene cajas bien rectos, tiene suspensión Rieger, no, está complicado. Ralph Barton, ¿qué pasó? ¿No te dejaron partir? No, es un tema de brilla, pues si yo le pongo a brilla mi carro, el carro va a mermar en potencia enormemente, entonces ya no está el vacilón, ya no hay vacilón, o sea, yo vengo a correr porque me gusta correr. Porque tú primero ibas en categoría tubular y te cambiaron camionetas y ahora quieren... No, no me ven tubulares porque la trocha es la más ancha, está fuera de reglamento, que lo entiendo, me han pasado camionetas para participar y ahora me obligan a poner en una brilla, con la brilla obviamente el carro va a mermar 40, 30%, entonces, y ahí se la prueba y el carro no camina, no me da silo, no me da silo, ¿qué voy a hacer? Ya no corro. ¿Le da miedo que salgas ahí tú? Yo creo que tiene miedo, sí. El rally Cañete, segunda cita del calendario del Automóvil Club Peruano, arrancó con 29 coches en la línea de partida. Un total de 6 especiales y 74 kilómetros cronometrados esperaban por Mario Hart, Lucho Alaiza, Nicolás Traverso y Jorge Martínez, los llamados a ser protagonistas en esta jornada. Aunque a ellos se les sumó un viejo conocido, Raúl Belit. Chatín Belit, vienes con todo aquí y como eres el único en tu categoría, obviamente a la general. Sí, tal cual, tú lo has hecho. Bueno, contento de correr Cañete, es un rally que lo conocemos muy bien. De hecho, pasamos por la puerta de mi casa, o sea que Julio creo que va pintado. Por lo menos es mi primer especial. Tú sabes que siempre los especiales de Cañete se caracterizan por ser especiales de chacra, muy trabados, angostitos, con sequias, ríos y cosas que pueden complicar un poco y hay que estar muy atentos, muy concentraditos. Sí, vamos a salir fuerte, el auto está bien probado, vamos en la categoría solos, en la Super Turismo. El auto lo hemos hecho varias mejoras, tiene la computadora de carrera y tiene también ya la caja de carrera, ha mejorado con respecto al Camino del Inca. Y nada, definitivamente el objetivo va a ser pelear a la general con los 4x4 y los autos más rápidos, en definitivo. Largada del primer especial en Quilmaná, Ilucho Alaiza sufrió problemas hidráulicos en el timón de su GT86, lo que fue aprovechado por Mario Hart para llevarse con comodidad los tres primeros especiales del día en la Super Durmina. Angosto, pegado al poste, va bajando, hasta abajo, izquierda 2 allá al fondo, izquierda 2, ahí está, izquierda 2, mira ahí a dónde vas a ir. Mira el lobo full, lobo full. Relando, salto fuerte, derecha, veloz menos. Se corrió a la caña, madre. Se corrió. No, 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 izquierda, pulga. Luis Surco se hacía de la tercera posición. La categoría camionetas estuvo reñida desde el primer kilómetro. Solo dos segundos le permitieron a Álvaro Silva colocarse delante de Nicolás Traverso en el especial 1, repitiendo el triunfo en Villa Totora. El piloto de la Toyota Hilux se cobró la revancha en la llegada a Cerro Azul. En tanto, César Vega se hizo de los especiales 1, 2 y 3 en la Super 1600. Mismo resultado obtuvo Roberto Parraga en la 4x4 Lite. Roberto Parraga, ¿qué tal? Después está, bueno, fue más o menos fácil la primera fecha porque no hubo mucho, ni un participante, no, al final creo que Luis Muñoz no llegó. Pero ahora sí están. Hay dos, dos más, aparte de ti. O sea, complica un poco más. La participación de Quique Fernández, viene de la hermana República de Arequipa y Muñoz, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a estar un poco, queremos hacer mejores tiempos, ¿no? Estamos con la caja estándar, no tenemos todavía apuro de hacer mejores tiempos, sino de llevarnos mejor que nuestro copiloto. Y una vez que logramos, tú sabes eso, dentro de la cabina, el entendimiento y la comprensión, después ya buscaremos tiempos. Pues en verdad estamos en un proceso. Eusebio, ¿qué tal? Primero disculparme porque te pusimos tercero, parece, en la categoría y quedaste segundo en la primera fecha. Sí, una pequeña equivocación que es normal de lo que sucede durante el trayecto. Pero nos ratificamos para que todo el mundo sepa que estamos con el segundo en la categoría. Muchas gracias. Aquí, bueno, preparándonos de nuevo para hacer un buen rendimiento con la máquina, con nosotros físicamente y todo eso. Pero gracias a Dios estamos bien. Y un poco, porque no se confunda, acá mi hermano Eusebio corre con su hijo, ¿no? Y yo corro con mi otro hermano. O sea, acá hay tres hermanos. Caramba, son cuatro quiñones. Casi, tres hermanos y un sobrino, ¿no? Y bueno, pues, voy a echarle un poco de pulo a mi hermano y vamos al todo y nada, porque ya estoy cansado que el carro se desmalore. Después de esa primera fecha un poco decepcionante porque te excluyeron, al final, ¿te acuerdas que yo te decía antes de la partida, ¿estás seguro que no va a pasar nada? Al final te excluyeron. Sí, la verdad, toda la carrera no estuve enterado de que iba a estar excluido, simplemente me enteré al final, cuando llegué, me dijeron, hay un comunicado, leí el comunicado, estaba excluido. Y eso me dijeron al final. Pero bueno, así a veces pasa, también fue un error nuestro, pero ahora sí estamos con todo y con las ganas de quitarnos el clavo en esta carrera. La categoría Joyner, Diego Rodríguez y Kurt Swagger se peleaban segundo a segundo cada tramo cronometrado. En la 4x4N se reportaba el abandono de John Seminario por problemas en los palieres de su auto. Esto dejó como único competidor de este grupo a Jorge Martínez, quien tenía como objetivo la clasificación general, tal como ocurrió en Asia. El piloto de Tracusa Racing tuvo como principal rival a Raúl Belit, quien le igualó en tiempos en el segundo tramo del día. Sin embargo, problemas en uno de los palieres del auto de Chatín le permitieron a Martínez sostener el primer lugar en la clasificación general al finalizar el tercer especial. ¡Izquierda 1! ¡Suscríbete a la caja! ¡Suscríbete a la caja! ¡No, estamos sin blocaje! ¡Sin palier! ¡Izquierda 1! ¡Este es blocaje! ¡No tengo blocaje! ¡Izquierda arriba!